Si anda en bicicleta y la utiliza para movilizarse dentro de Santiago, atento, porque esta es una buena noticia. El diodoro Yáñez tendrá ciclovía. Esta mañana se comenzó a segregar la concurrida calle de la comuna de Providencia, con el fin de crear una nueva vía que le permita a los ciclistas desplazarse de la manera más segura hacia sus destinos. Obviamente es súper bien, pues si uno siempre anda por la calle, te pones con la auto y entre un auto y una bici, el de la bici tiene todas las de perder. Pero bacán, o sea, en realidad necesitamos andar más en bici en esta ciudad, sobre todo por lo contaminada que está. Esta ciclovía será unidireccional de Oriente a Poniente. Tendrá sus propios semáforos, los que hace tres días se comenzaron a instalar. Ahora es el momento de demarcar la pista y pintar. Se espera que esté operativa en la quincena de febrero. Hoy damos inicio a la demarcación que va a destinar una pista de Leodoro Yáñez, entre Tobalaba y la continuación hasta Santa María para ciclovía. Tal como lo escucha, la ciclovía no será construida, sino que se le quitará espacio a la misma calle, es decir, una pista menos para los autos. De las cuatro vías actuales, ahora quedarán tres. A pesar de esto, algunos conductores consideran que es una medida positiva y necesaria. Me parece muy bien porque necesitamos más ciclovía aquí en Santiago. Me parece súper bueno que vayan expandiendo la ciclovía en nuestra ciudad, es súper necesario. Súper buena idea, porque las bicicletas pasan por cualquier parte y por aquí y por allá lo pueden atropellar, así que más seguro para ello. Con una pista menos en una calle concurrida como el Leodoro Yáñez, ¿qué podría pasar durante los periodos de mayor flujo vehicular? Generar grandes congestiones, particularmente en los horarios punta. Creo que esta situación se va a tornar bastante más complicada durante los primeros días de marzo, cuando el grueso de la gente retorne de las vacaciones. Y esta medida yo creo que apunta justamente a ayudarnos a convivir, a enseñarnos cómo convivir con bicicletas, con ciclos que están cada día más demandadas y ojalá que sean mucho más demandadas. Y si logran tener un porcentaje importante, bueno, hagamos una infraestructura más grande que la soporte. La Municipalidad de Providencia y el Ministerio de Transportes trabajaron en conjunto más de seis meses para evitar accidentes, que los ciclistas puedan moverse con tranquilidad y además también contribuir con el medio ambiente. Lo que estamos haciendo es darle a cada uno su espacio seguro y bien diseñado. No nos olvidemos que el año pasado fallecieron 85 ciclistas en accidentes y eso tiene que ver con tener o no disponible el espacio, la demarcación, la señalización. Tres serán los kilómetros abarcados en esta etapa. La idea es fomentar el uso de vehículos no motorizados y sacar autos de las calles. También se anunció un nuevo proyecto que abarca la pista norte de Andrés Bello. A diferencia del diodoro Llanes, esta ciclovía es bidireccional e irá desde Pío Nono a Nueva Tajamar.